¿Qué más? ¿Dónde se quiere? ¿Acá? Hay otro, y acá hay otro. ¿Se lo va? ¿Pero debe estar conmigo? ¿De qué tipo de fuente proviene la energía eólica? Como parte del cierre del curso de organización de eventos y actividades turísticas de la carrera de turismo de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. Se llevó acá una actividad recreativa con los estudiantes de educación especial del Colegio Técnico Profesional Sainz Cidro, que son parte del Plan Nacional de Educación Diversificada. Hubo variedad de actividades, jugaron y aprendieron por medio de una feria científica, partidos de fútbol, talleres artísticos y otros. Los 122 alumnos se involucraron. Actualmente yo estoy dando un curso que se llama Organización de Eventos y Actividades Turísticas en la Universidad Nacional. La idea de la Universidad Nacional es involucrar un poco más lo que es la práctica, que no se quede solamente en clase lo que ellos van a hacer, sino que se realice por medio de práctica. Y entonces, como trabajo final a los chicos, yo les propuse realizar un evento y llevarlo a cabo. Entonces ellos buscaron poblaciones y vieron que acá en el CTP de San Isidro, en la parte del Plan Nacional Diversificado, estaba perfecto para realizar alguna actividad. Como yo soy profesor de acá de turismo, también del CTP, en el Plan Nacional Diversificado, entonces hicimos las actividades acá. Y acá estamos llevando a cabo una feria científica, varios talleres artísticos y también una parte deportiva. Es una actividad muy interesante para nuestros estudiantes, iniciativa de la Universidad Nacional. Se trajo un grupo de muchachos que están estudiando turismo y organización de eventos y organizaron una serie de talleres dirigidas a nuestra población. Nuestra población es población con discapacidad. Son 122 muchachos que están disfrutando de esta actividad. Muy contentos. Doña Silvia, con ellos ustedes realizan muchas actividades, ¿verdad? Y eso también les permite tener un poquito más de dinamismo y compartir más. Claro que sí. Y les permite incluirse más en la sociedad. Ser más competitivos, ser más aptos, ¿verdad? Para incluirse en una sociedad. Y el propósito de este servicio, cabe mencionar, es en la inserción laboral. Por tanto, el desarrollo de todas esas habilidades les permite a ellos incorporarse laboralmente. Los estudiantes del colegio se mostraron complacidos. Bonita, bonita porque están experimentando con nosotros y los están conociendo. ¿Qué les ha gustado de todo lo que ha hecho hoy? Todo. ¿Qué has hecho? Cuéntame. Estoy vendiendo. ¿Ya interactuaste, jugaste? Sí. ¿Qué siguen haciendo, este tipo de actividades? Sí, muy bien. La experiencia es muy bonita. Y no sé qué más decir. Bueno, cuéntame, ¿qué has hecho? Estoy en una carrera para encontrar un tesoro. La veo muy feliz a usted, ¿verdad? Así. Estas son experiencias que uno nunca las va a poder olvidar. ¿Le ha gustado compartir y todo esto? Sí, comparto mucho con mis compañeros y con mis demás amigos. Que lo vuelvan a hacer entonces más seguido. Sí, que lo vuelvan a hacer más seguido. Y para los estudiantes de la universidad, esa fue una oportunidad para compartir sus conocimientos. Súper maravillosa. Nunca hemos tenido como el poder realizar una actividad así hasta ahora. Y con este curso hemos podido lograr hacer este evento, que a nosotros nos llena mucho de orgullo porque es hacer una actividad con estos niños. Y para mí es una experiencia muy especial. ¿Complacida? Complacida. Bueno, una experiencia muy bonita. Hemos llevado muchos cursos que son teóricos y es una experiencia bonita porque ese curso es muy práctico, donde llevamos la teoría a la práctica. Entonces, es muy bueno. Con eso uno agarra experiencia y se agarra experiencia para el mundo laboral. La actividad tuvo mucha aceptación en los estudiantes. La actividad tuvo mucha aceptación en los estudiantes.